Ha empezado por fin la primera exhumación del Valle de los Caídos, la mayor fosa común del franquismo 42 años después de la muerte del dictador. Los muertos son de ambos bandos lo que demuestra que es una cuestión de empatía y no de ideología, de justicia y no de venganza. Es una cuestión de democracia, vaya. Y no es la izquierda, es la derecha la que no supera el franquismo. Es el PP el que protege las calles de franquistas, el que ha vetado exhumar a Franco en esta legislatura, el que alega que no puede gastar 200 millones en abrir cunetas pero se gasta 4.000 en rescatar autopistas, y el que destina 0 euros a la memoria histórica pero medio millón anual al Valle de los Caídos. El PP no pasa la página de Franco porque me temo que quiere seguir en ella. Lo ha demostrado Zoido esta semana cuando utilizaba a la Policía Nacional para hacer patriotismo en Twitter o requisar peligrosas camisetas amarillas en la final de la Copa del Rey. Y lo demuestra Rajoy que ha dejado a la escuela pública en cifras de la crisis, pero invierte en la concertada, mayoritariamente de la Iglesia, más que antes de los recortes. El gobierno adoctrina y reprime como antaño para tenernos atados y bien atados. Gracias. 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 Gracias.